Hoy, no sé, estoy aburrido, la verdad, no todos los días vamos a estar jajajiji, hoy estoy aburrido, llevo días ya intentando el quédate quieto ya, pero no me pasa. Saturnino, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que te pasa? Es que otra vez vamos a volver a las mismas. Si aquí no hay tiempo de aburrirse, ¿por qué no coloca la despensa? O te pone a poner una lavadora o a planchar, que tenemos una pila de ropa para planchar, pero no, él se aburre, él se aburre, él se aburre. No, me aburro porque ya lo he intentado todo, he hecho malabares, he hecho, he colocado los armarios, los armarios no los he colocado, porque no los voy a colocar, porque no es una cosa que creo que hay que hacer. No, claro, claro, no, lo que hay que hacer es comerse la cabeza, lo que hay que hacer es arreglar el mundo y ser de repente el biólogo mayor del mundo, lo que hay que hacer es ser el estadista mayor, lo que hay que hacer es, bueno, 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 esto sí que ya, lo que hay que hacer es de todo, de todo lo que no somos. Eso es lo que hay que hacer, que entonces se aburre, se aburre de sí mismo, de sí mismo. Es lo bueno que tiene el internet, que tú te puedes hacer lo que tú quieras, tú haces lo que tú quieras, dices, soy... Mira, yo el internet de verdad que es muy bueno, desde luego que es muy bueno para quien lo sepa, o sea, para mí es muy bueno también, pues yo qué sé, pues yo salgo a los aplausos, pues hago un poquito de yoga. Yo salía a los aplausos los primeros días, pero ahora todos los días a las ocho ya obligados a aplaudir, todos los días hay que hacer yoga, todos los días hay que hacer meditación, todos los días, todos los días, venga ya, hombre, todos los días, todos los días. No, hay que cambiar de rollo, hay que cambiar de rollo, Margarita. Yo ya he discutido con la mitad de los grupos de WhatsApp que tenía, con la mitad, ¿eh? ¿Por qué? Porque no haces yoga, porque no haces yoga. No, y porque son muy pesados. Bueno, la verdad es que una vez de... Bueno, que tú, ya, ya. Ellos son muy pesados y otra vez de eso y yo muy pesado, pero somos muy pesados, eso hay que reconocerlo. Pero si eso les pasa a todo el mundo, ¿qué les estás contando? Si ya lo saben, que les pasa yo lo mismo. Vamos a ver, que... Dile algo para no caer en lo mismo. No, pues tengo que... Aquí más de mucho, con nosotros de todo. ¿Qué es cierto? ¿Acaso es tapar lo que pasa? No, señora, pues no hay que tapar lo que pasa. ¿Qué pasa? No estoy con gusto, no estoy conforme con lo que está pasando. Hay que estar conforme y hay que decir sí a todo. Pues no, señor. Hoy no me da la gana de decir sí, hoy digo no. Mañana a lo mejor digo sí, pero hoy digo no. ¿Y qué le interesa a esta pobre gente que está ahí aguantando? No, le interesa lo que tú quieras de contarle. Y lo que quiera contarle de la televisión está de la sexta, y de la quinta, y de la cuarta, y de la tercera. Pues no, señora. Hoy toca decir que no estoy de acuerdo. Esto es normal. Esto es normal. Le suele pasar 10 o 15 minutos al día que él se cree que es politólogo. Y sociólogo. Y que es virólogo. Y científico. Es que no, es que no. Pero vamos, le aguantamos un poquito y luego ya se le pasa un poco. A ver si canta un poco y se le pasa. Saturnino. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Qué bonita, cortante ese que has estado preparando antes. Mira, ve, tú miráte, esto es una, esto es aromaterapia. Huele muy bien. Huele, ¿qué vas a ver? Esto te lleva al trópico, te lleva. Es lo que hay que hacer, despistarse. Mira, ves también, una mandarina. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira qué pedazo de tomate. Claro. Pues esto es gracias al confinamiento, porque jamás le he visto. No, oler una pilla ni oler un tomate. Esto lo, lo... Precioso. La naturaleza, ¿no? Que qué maravilla, eh. Parece un corazón, un corazón rojo. Corazón de melón, de melón, 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 mi corazón rojo. De melón. Bueno. Mira, quieres esto, quieres echarte una gota de limón, limón. En el ojo es lo más, eso te quita todos los males. Te es como un viaje. Esto también ocurre en las épocas de confinamiento. Que de un tema se salta al otro. Conta de no estarse quieto, parado y con el corazón. Eso es lo que pasa. Yo empecé con todo esto de los móviles, que si el WhatsApp, que si tal, ya me pelea con todos los de los WhatsApp, con todos los de los Facebook, con todos, todos, con todos, con todos, con todos, o con la mayoría, con la gran mayoría. Pero... Es decir, con la familia. No, con la familia. Con la familia también. Con la familia también ha habido. Ahí es donde más es lo que más duele. También porque uno piensa una cosa, uno dice, no, que es que la vacuna esta es la mejor. No, que está compuesta de no sé qué, de no sé cuánto, todos, 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 todos son científicos. Eso es lo que más duele, ¿verdad? Porque con otros que no los conozco, dicen que son amigos míos, por tal, pues le digo, vamos a irte a la playa. Y por eso, y por eso nos hemos venido a la playa nosotros, porque también a nosotros nos mandan a la playa. Pero con la, con la familia sí duele un poco más, porque dicen, es que es mi sobrina, es mi sobrino, tal, no sé qué, entonces, ¿qué le voy a hacer? Arranca, corchón. Arranca, corchón. ¿Arranco qué? Arranco, que tengo que arrancar. Arranca, corchón. Porque se me va el hilo, me cortas el hilo, cada vez que cojo un hilo, Margarita, me lo cortas. Pero es que hay que cortárselo, porque se pone obsesivo y entonces hay mucho peor. No hay que ponerse obsesivo. Para que el virus no venga, ay, no hay que ponerse obsesivo, hay que relajarse, hay que cantar, hay que bailar, hay que hacer el amor, hay que hacer el amor, que es muy importante. Tú hablas aquí mucho delante de esta señora, hay que hacer el amor, hay que hacer el amor, mucho aquí delante de las cámaras, eres como la María Teresa Campos. Hay que leer cuentos, hay que leer poesía, hay que leer Quijote, que ahora vamos a estar con lo del Quijote porque viene el día del libro. Hay que estar en otras cosas y hay que aceptar que estamos ahora en confitamiento, pues estamos con confitamiento, ya está. Pues estamos, pero también uno se puede enfadar. Mira, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué no puedes un día, un día? De lo que llevamos, 40 días ya y 40 noches, porque no es que no son los días, las noches no las cuentas. Esta gente cuenta como quiere, como decir, cada uno cuenta aquí como quiere. Entonces, 40 días y 40 noches, Margarita. Pues un día o una noche uno puede estar un poco revinado. Sí, pero por eso hay que cambiar la forma, hay que cambiar la forma de verlo. Pero no es malo, no es malo estar revinado. ¿Ha elegido usted confiador, confidor, su lugar de vacaciones? Yo estoy malo. Confidor. Está mal confidor. Mira, el cielo. Yo estoy malo, yo creo que ya está peor, ¿no? Está peor, peor, peor. Pero mire, en confidor, en confidor usted podrá leer. Podrá irse con la imaginación a muchos sitios, viva en una burbuja, viva en confidor. Cuidado, eso puede tener virus, Margarita. Fuera de aquí. Por favor, de verdad. Es que no es que es muy negativo. Es que no puede ver las cosas de otra manera. En fin. Las cosas hay días que se ven de un color y otros días que se ven de otro. Pues sí. Y no es mala ni una ni otra. Y también sabes que es muy bueno. Hay que aceptar la que viene. Hoy ha venido esta. Pues viene. Mañana viene otra. Pues viene otra. Pues ya está. ¿Quieres que te dé una cebollita para que la explique que tenemos que hacer una tortilla de patatas con cebolla? Pues bueno. Tienes que entretenerte. Tienes que entretenerte en algo. No puede estar todo el tiempo. Ya he hecho de Armiñano, de Adriana, he hecho de todos, he hecho platos de todo el mundo. Mira, con estos tres huevitos vamos a hacer las tortillitas de patatas. Ah, sí. Sí. ¿Qué lo llevas ahí? Lo llevo aquí porque es que era para... Yo estoy un poco mal. Por si quería él hacer unos malabares con los huevitos. Claro. Ahora voy a hacer malabares con los huevitos. ¿Y por qué no lo has cogido? ¿Por qué no lo has cogido? Pues se ha improvisado muy bien. He hecho cuidado yo. A ver. He recogido. Porque digo, ¿qué viene ahora? Contigo no se sabe muy bien lo que viene. No, no, no. Viene. El caso es que tenía que haber cogido el huevo. A ver. Ahora te enfadas porque no he cogido el huevo. Venga, hombre. Enfadadme yo. Enfadadme yo. Señores, esto es la leche. O sea, ahora no coge un huevo que me lo dice... Encima me dice, cuidado, pues yo me quito. Claro. No sé si viene un orni por aquí o qué. Ha hecho muy bien. Ha hecho muy bien. Esto es lo mejor que podéis hacer cuando se discuten. Porque dos no discuten si uno no quiere. Entonces, si una vez uno y otra vez otro es... Hacerle caso a la maestra cigüera. Que lo trae con la terapeuta. Esto es muy importante. No discutir. No discutir con su camino. Tú te crees un virólogo, te crees un no sé. Yo me creo lo que puedo y tú lo que quieres. Claro, claro, claro. ¿Quieres que te cuente un cuento de pan y pimiento de pico de pava que nunca sacaban? Sí. Vale. Entonces, ¿quieres ser un gato? Tú, ¿o quieres el del caracón? No. ¿O quieres el del ratón? No. ¿O quieres el de la rana? No. Pues entonces, ¿qué quieres? Esto es lo que hay. El gato. El gato. Venga, vamos a por el gato. Miau. Miau. Érase una vez un gato que estaba confitado. Miau. 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 El gato, que estaba confitado sonico, decidió que no podía estar más solo. Y entonces, se fue a buscar, por las redes, se fue a buscar a su amigo el pato. Un pato. Gua, un patito. Gua, un patito. Gua, un patito. Gua, un patito. In the water. El pato le cantó esta canción a su amigo el gato. De repente, por las redes, se oyó el canto y se sumó... ¡Ah! ¿Qué loro? El loro no, era un tucán. ¡Ah, era un loro, es verdad! Era un loro. El loro también se oyó la fiesta del gato del pato. Pero... Y así con todas las letras, con todas las vocales. El loro fue a avisar a... ¡El pulpo! ¡El pulpo! ¡El pulpo! El pulpo dijo, es que aquí en el mar también estamos muy solicos, porque no viene un calamar. Es una sepia. Es un calamar. Un calamar, un calamar. Estaba ahí también, pero estaba muy contento, porque no había tantas borrerías en los mares, desde que estaba el confinamiento. Sí. Y el calamar. Y el calamar dijo, falta un amigo, falta un amigo muy importante. Lo llamó y apareció... ¡El tucán! El tucán, que también estaba en la cerdas, dijo, estoy encantado, encantado de haberme juntado con el rato, con el pato, con el loro, con el calamar. Y todos juntos cantaremos el la, 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 la. Yo canto a la mañana Oye, buenísima esta canción Y me gusta más que a mí que la otra Claro, es que eso era Era de esa época Donde Eurovisión Nos pasaba que nos concentraba Como con esto del virus Que ponía en Eurovisión y esquina de otra cosa E íbamos dos alrededor de la tele En blanco y negro En fin, con la masín En fin, pues te digo Estas cosas las que hay que hacer Para no aburrirse uno de más A mí esto me ha gustado A que esto es mejor Esto me ha animado Porque no hay que perder la ilusión Hay que buscar a ese niño A esa niña Mira, Saturnino Yo me acuerdo Cuando yo tenía ya por el 81 81 fue un año muy bueno Muy bueno, muy bueno Una cosechada buenísima Y el 82 más Hombre, hombre Más buena todavía Fue buenísima Ahí fue donde yo descubrí este libro Labores del hogar Ahí yo empezaba a beber vino Mira tú Hace ya unos cuantos años Beber ya vino interesándome un poco Por el tema, ¿sabes? Claro Ya decía yo Esto me gusta, aquello no Sí, entonces Este libro Me lo regaló Uno de los autores De Murcia Javier Rico Que con su permiso Subo y a leer Este poema Que se llama El rock ha muerto El rock ha muerto En aquella época Escuchábamos mucho rock Claro que sí Y yo tenía el pelo largo así Por aquí Por aquí Por aquí Dios mío Dios mío El pelo largo El pelito Sí, yo era hippie Yo era hippie Era hippie de Guayaquiqui Con mis melenas largas Íbamos a Italia Allí a las islas A perdernos Por eso yo me pongo aquí Estas flores Estas flores que son De hippie Y dice esta poesía Sí Carolina Carolina El rock ha muerto El rock ha muerto Las hermosas tardes De música y angustia Discutiendo de la revolución Que se palpaba De un mundo Que habría de ser nuestro Alguna vez Porque nos hermanaba La esperanza Y el odio La ambición Eso, qué bonito Porque nos hermanaba Una guitarra Y una voz Que clamaban En contra de la guerra Sí Porque a pesar de todo Los Beatles Habían hecho Lucy in the Sky with Diamonds Que no en absoluto Ese bodrio ascaroso Y asquerosísimo Que ahora se pasea Por las pantallas De una América Aterradoramente estúpida Y King Crimson Nacían para dirigir Nuestros pasos Para adentrarnos En las cortes De los reyes rosados Entre hombres esquizoides Del siglo XXI Aunque existían Ya indicios Eso es cierto De que los estados Y la policía No habrían de conformarse Con terrones de azúcar De las que la máquina infernal Estaba a punto De vendernos Como producto exótico Como naranjas De una California prometida Como una indiversión En fin Son jóvenes Son jóvenes Ya aprenderán Ya aprenderán Y lo aprendimos Jenny Joplin Y Jim Morrison No volverán Para amarse En las calles De Washington Ni llenaremos Siberia De truanes Ansiosos De poder Ni arrojaremos Tanques Y pistolas Y pistolas A la mar Océana Ni haremos De Madrid Un monumento A la monstruosidad Ni Roma Será un gran jardín Alfombrado Con las capas rojas De los cardenales Ni tomaremos El té En Buckingham Palace Escuchando a Grand Funk Mientras la reina Prepara Un grancioso Plumcake De jachí Y cereza Aunque a veces Salgamos a las calles Como fantasmas De ojos Atrevidos A gritar Que todavía Es posible Todavía es posible Es posible Que salgamos De este confitamiento Con la mente En su sitio Y el cuerpo En su sitio Un poco más gordito ¿Qué te pasa? ¿Te emocionas a tu niño? Sí Todavía es posible Es posible Y desde aquí Yo la verdad No me lo creo mucho Que es posible Sí Pero se emociona Porque él tiene esperanza Como todos nosotros Y todas nosotras Así que ahí nos dejamos Hasta la próxima Cada vez un poco Más loco Esto que dice Porque la locura Locura Saturnino ¿Dónde está el poema? Ay Saturnino Porque hay un momento En que dice Que ese Para mí es importante Ay aquí estamos Aquí estamos A ver Bueno Con esta gafa No beben Claro Con esa gafa Pero nos tenemos Que despedir Saturnino Pues sí Nos tenemos que despedir Y nos vamos a despedir Sí La aprendimos Lo aprendimos Lo aprendimos Aprendemos cosas nuevas Sí Y ahora nos toca aprender Otras Otras cositas también Y bueno Y vamos con el aprendizaje Vamos Que vamos a poder Que ya queda menos Ya queda menos Un beso muy grande Para todos Y para todas Y bueno Pues hay que comer Esos pasteles De hachís Y si pereza Que no tienen que estar Nada más Ya que estamos Haciendo Cocinitas Pues podemos entretenernos También en algo más así Más exótico Adiós Salud Adiós Y mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Gracias Compañeros Salud Adiós Adiós